por Gaby Guer, Gaby Guer es el vestuarista Gaby, Gaby, te amame es esa mujer, no solamente es bella por fuera dice que sos bella por dentro que entras con una sonrisa que lindo tener una compañera así me encanta, me encanta, te juro que a mi me gusta estar y pasar la vida está igual, vos viste Carmen con unas plumas que son mías son divinas tenés, tenés buenísimo, porque está en Cobra acá en Teatro Premier que día, los viernes estamos los viernes y los sábados es revista pura, tienen que ir a ver y nos quedan las últimas tres funciones porque me dice esta mujer tenés un espaldar de gallos negros investigué todo a ver si puede ver la puedo acercar un poquitito mirá, mirá, mirá a la diosa wow, lo que es ese vestuario yo nunca te convoqué para mi revista no, nunca estarías haciendo otra cosa nunca, nunca, nunca bueno, estás contenta usando toda la ropa de bebés feliz, feliz también tu cuerpo mi amor la verdad que sí es lindo porque es como que explotás todo lo que es de la mujer voy a ir a verte porque trabaja ahí la mujer de mi manager Florcita y quedó re mal que no la voy a ver pero lo que pasa es que trabajo tanto no pude la verdad que el elenco es muy divertido está Gladys Florimonte Nito Artaza Gladys que la amo sí, sí Marcelo Toscano Marcelito está bárbaro Toscano muy gracioso sí, sí me hace reír es un loco divertido bueno Tia, sabes que mucha gente y una soy yo se olvidó que pasaste por un gran hermano y yo me olvidé que ella había pasado ¿cómo olvidarlo? porque pasaron muchos años porque ella hizo muchas cosas después ella fue como de las que no, ella fue creciendo de una manera claro no se quedó pegada a la mano estudiando también hiciste noticieros estuviste en muchos lados trabajando yo te he visto en muchos lugares sí, sí, sí y sobre todo mucho teatro a mí me gusta mucho lo que es la comedia me encanta amo la comedia debe ser por eso que no te llamaba yo porque suponía que no querías hacer revista no, no, no hice una revista con Comba ah, bárbaro fue la única y ahora esta Comba, mi divino sí y este sos amiga de Romina Gay ¿de? de Romina Gay ¿vos sos amiga o no? Romina no sos amiga de Romina Gay yo me equivoco claro pero no porque creo que Romina Gay un día me dijo tenés que contactar a la Chardon y yo lo que pasa es que con la locura que uno toma audiciones a vos no te iba a tomar una edición pero se me escapó hablemos de Gran Hermano hablemos de Gran Hermano me engancho con la revista y opaco todo eso claro pasaste por qué Gran Hermano qué número el de Cristian Lugos o el de Marianela Mirra el de Marianela Mirra el de Marianela el del 2007 claro podemos ver así recordamos porque hace mucho por eso quizás no es que no es que no sepa que vos estabas en Gran Hermano pero no me acordaba sí ¿cuánto pasó de esto? de 2007 ¿cuántos años pasó? mucho Claudia Yardone tiene 27 años Claudia te queremos hay un cartel ahí lo estás viendo la familia los amigos le están haciendo el aguante a Claudia Yardone es de Loma Hermosa es modelo por si no se dieron cuenta estudió dos años para contadora ahí viene Claudia un pequeño inconveniente con el micrófono vení vení que te ayudamos Claudia no hay problema por acá por acá hola Claudia ¿cómo estás? bienvenida ¿cómo estás? ay lo siento tan ansiosa bueno para acá así te ven todos la palabra cuál es cagazo cagazo ansiedad todo quien va a abandonar la casa es Claudia la primera participante en abandonar la casa Claudia bienvenida al mundo exterior ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿quién sos loco? trae un peluquero trae comida ¿qué sentís boluda? ¿qué sentís boluda? ¿qué sentís boluda? ¿qué ibas a volver? no, ni en pedo no, ni en pedo no vuelve con extensiones hubiese sido un nombre aunque sea vos me viste estoy hecha concha que ya no aguanto así estoy horrible estoy idiota todo el tiempo ¿de qué me sirve estar así? que envidiosa cuando la reciben cuando la reciben como te querían no, todo una mentira era todo mentira de hecho me habían sacado casi todas las chicas me habían nominado era muy jovencita era muy chiquita ¿cuántos años tenías ahí? y en ese momento tenía 26 claro y cuando Rial te dice ¿cómo estás mal? ¿cómo me quedas gustando? yo no me quería ir gran laburo de Jorge como conductor la rompías y ¿cómo era Jorge con ustedes? no, re buena onda super buena onda ¿nunca te tiró onda? no, no, no la verdad que no fue el gran hermano de los 50 puntos de rating 50 puntos 50 puntos es la final igual te digo que salir primero para mí está bien porque tenés muchas chances de volver a entrar y entras con mucha info que depende de cómo vos la quieras usar podés llegar a ser un gran ganador el que sale primero y además te paseás por todos los programas en tu caso que vos querías ingresar a trabajar a los medios ¿te re sirvió? a mí me sirvió por eso yo te digo si yo hubiese querido usar toda la info como este chico que salió primero que ahora tendría que hacer eso la gira por todos lados yo creo que si él quiere ganar el programa el programa el gran hermano debería así ir mirando ¿qué puede decir? que vuelve puede volver a estar puede volver a ser un repechaje o lo larga porque más chance tiene el que se va primero porque los que se quedaron adentro después se empiezan a matar entre ellos van sacando otros y bueno van a votar por ahí al que menos estuvo ¿entendés? claro y en ese caso por ejemplo ¿cuál te había recibido mal? además de la mendocina ella no ella ella es la que peor igual yo había entrado a sacarla después cuando salgo me pasan tapes de ellas hablando mal de mí pero estabas odiada yo estaba odiada ¿te la sacaste? sí, obvio la primera ¿y te quedaste en buena relación con alguno? yo quedo en buena relación con todos obviamente no soy íntima de nadie porque nada si me los cruzo buena onda pero no pero lo seguís en las redes a veces que se dedican más o menos no, no, tanto no ¿y no tienen un grupo de whatsapp? ¿un grupo de whatsapp? hay un grupo de whatsapp pero no estoy ¿pero porque no quisiste vos o no te invitaron? no, nunca estuve ¿no te invitaron? no, no ah, no, no te quieren sí, como pasó en la casa y compañía de la mirra no sé vos sabés que yo tengo buena energía con todos ¿qué fue? envidia celos y yo creo que sí y además de esa camada fuiste la única que sigue trabajando entré con las intenciones de Sander hablaste con Sander y te venías del pelo que como de la otra se puso ¿y osito ponele? ¿ese es el de osito o no? claro, estaba así sí, sí, sí estaba ella no, después o sea, con el resto de las chicas obviamente yo muchas vi que hablaron mal pero la que habló peor había sido en ese momento ella también es un juego y hay que entender que todos se están jugando pero al estar encerrados pero al estar encerrados todos se potencian ¿entendés? entonces vos ves que por ahí vos no tenés para maquillarte y entra una que viene con extensiones y decís conmigo yo estoy así ¿con Mariamela Mirra no hablaste más? no, hablamos por ahí cuando se termina el programa hablás un tiempo y después cada uno es como que va por sus caminos si no te hiciste amiga ella criticó el programa viste de bala yo igual con mis amistades amigas, amigas bueno, la tengo a Gaby Trenchi que vino acá ella vino acá sí, vino al programa sí bueno, ella es mi amiga mi amor la amo a Gaby sí, te trajo un regalo ¿ah, sí? sí, después te lo da después nos damos un abrazo bueno, amigos para mí significa otra cosa en un programa yo puedo estar llevarme bien con la gente pero la amistad es como que va mucho más allá para mí ¿y cómo ves este gran hermano? están todos jugando a full pero muy mal de entrada de entrada con el cuchillo en la mano ya está un desastre porque piensan que no lo ve nadie y hablan y arman cosas y lo está viendo todo el mundo es como que ponen así sobre la mesa lo que están haciendo ¿qué te pareció el complot este que hicieron que ayer sancionó el gran hermano? terrible terrible de nenes de 5 años complot de nenes de 5 años porque vos te tenés que dar cuenta que si decís Córdoba y Corrientes es obvio es re obvio en tu generación hubo hacían complot hicieron hicieron no sí hicieron me parece no estuvo la traición de Mariana Milra la espontánea de Mariana ¿cómo es el tema de la espontánea? porque acá alguien dijo van a mandar la espontánea para la gente que no entiende lo que es la espontánea la espontánea ahora cambió en su momento era directamente a placa ahora le dan tres puntos al que votan primero y dos puntos al que votan que en general es dos y uno complot con nadie me están diciendo que nadie hizo la espontánea no, Mariana la había hecho no, Mariana Mariana hizo la espontánea ¿cualquiera puede hacer la espontánea? sí el que va primero o sea tenés una semana una espontánea por semana claro el que entra primero al confesionario y la hace ya está a partir de que queda eliminado el domingo como hicieron en este caso con Holder ya pueden entrar al confesionario pero hacer la el primero que llega la espontánea uno solo la puede hacer se tiene que apurar y correr yo voy a hacer la espontánea vení acompáñame la voy a llevar a la cocina voy a presentar él es Julián nuestro chef yo soy Claudia ¿qué es eso? porque quiero 니다